Hoy hemos tenido la oportunidad de recibir 341 equipos que van a ser distribuidos en 19 instituciones, en 5 municipios y con un alcance en beneficio para los niños y niñas de alrededor de 5.409 estudiantes. Hace una semana recibí este computador, el cual me ha ayudado mucho a desarrollar mis trabajos. El año pasado yo no tenía celular ni computador y era muy difícil que entre los tres utilizáramos el celular de mi mamá para buscar cualquier información que necesitábamos. Entonces se nos complicaba mucho, pero ahorita que tengo el computador que ya me lo entregaron a mí, es más fácil ya que desde aquí mismo saco la información que necesito para mis trabajos. Entonces teníamos muchísimos niños que desde la casa estaban utilizando el celular del papá y solo podían conectarse a la clase, solo podían conectarse a WhatsApp en las noches cuando el papá le prestaba el celular o los fines de semana. Entonces logramos que el Ministerio de las TIC nos atendiera y nos diera 30 computadores que son un alivio poderoso porque hemos logrado reemplazar celulares de los padres, los reemplazamos por equipos que nos permiten llegar con mayores facilidades a los muchachos, pero ante todo que permite que estos muchachos que tenían una pantalla pequeñita prestada, ahora tengan una pantalla grande donde puedan no solo interactuar, sino además de eso crear y generar nuevos contenidos que es en realidad lo que debe aprender a ser un muchacho. Agradecemos al gobierno nacional, a la ministra Karen, a usted doctor, por hacer presencia en nuestro territorio, por acercar a nuestros muchachos a la educación aún más en estos tiempos tan difíciles. De verdad que este tipo de herramientas son importantísimas hoy en día para nuestros muchachos. Mi experiencia con este computador, pues es mucho más fácil conectarme a mis clases, es mucho más chévere porque puedo hacer mis trabajos aquí y es mucho más fácil. Y nos vamos contentos del departamento de Casanare. Visitamos varios municipios, dentro de ellos Tauramena, Maní y Agua Azul. Estamos contentos de verdad, verdad. Nos llena de satisfacción ver el rostro de los niños, de las niñas y de los jóvenes cuando reciben estas herramientas tecnológicas que les permiten seguir conectados con sus instituciones educativas adelantando todo su proceso. Es el compromiso del señor presidente de la República, el doctor Iván Duque, de nuestra ministra TIC, la doctora Karen Auviren y del programa Computadores para Cerrar la Brecha Digital que existe en el país. Y lo vamos a lograr. Muchas gracias.